A 270 kilómetros al sureste de Berna, la capital de Suiza, está la ciudad de Lugano, el tercer centro financiero más importante del país. Todos los grandes bancos privados internacionales tienen oficinas aquí. Hasta esta ciudad llegan las ramificaciones de la ruta del dinero K. Estamos en la vía cantonal de Lugano, Suiza. Aquí funciona detrás mío el Betis Service Group, la firma que compró SGI, la financiera que sacó del país millones de euros de Lázaro Báez. La justicia sospecha que el Betis pertenece a Báez, por lo que es clave para seguir la pista de la ruta del dinero K. En la puerta de las oficinas del Betis figuran todas las empresas denunciadas por Greciero Caña. Lo que estamos viendo acá es el buzón de correo de cartas, que pertenece a Marcelo Ramos y por supuesto al Betis Service Group. Queremos destacar que acá hay varias empresas que figuran en esta denuncia que hicieron los diputados Ocaña y Garrido, como por ejemplo Bansomatic Suisse S.A., Biodinamics S.A., Venta S.R.L. y otros nombres que son todas las empresas vinculadas al Betis Service Group. Todo sobre el Betis es un misterio. Su apoderado es Néstor Marcelo Ramos, un argentino nacionalizado italiano. Nunca habló con la prensa. Este año Ramos visitó la Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. En todos estos países, el Betis maneja sociedades que se vinculan entre sí. Esa enorme red de firmas, que incluye también a Aldin en las Islas Eicheles, permite esconder a los verdaderos accionistas de las compañías. Bueno, hemos llegado acá a la puerta principal del Betis Service Group. Acá está el cartel de entrada, el logo del Betis, segundo piano, segundo piso. Vamos a intentar a ver si encontramos a alguien. Acá tenemos el timbre, segundo piso, segundo piano, el Betis Service Group S.A. Vamos a ver si sale alguien. Estamos en horario de oficina, son las 10 de la mañana en punto. Y un día viernes. Vamos a tocar de nuevo. No hay nadie, aparentemente. No encontramos a Ramos, pero sí al cartero, que deja habitualmente la correspondencia en el buzón del Betis. Nos confirmó que la empresa está en funcionamiento. Mirá lo que nos dijo. Buongiorno. Chao. ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta. Dime. ¿Conoce a Néstor Ramos? No. ¿No? No. Solo que ya lo he visto prima, no me he visto. ¿Parlas tedesco? Un poquito. Y usted dice, ¿y si esa persona normal le va a surgir? ¿Vicen si? Normalmente sí, menos pienso, pero yo no lo he visto. Ok. ¿O hay que dar un poco de briefe cuando dice quise? ¿Y un poco? Sí, un poco. ¿Y un poco? Sí. Un poco de briefe cuando dice que no lo he visto. Sí, pero no solo de briefe cuando dice que no lo he visto. Ok. Acaba de tocar timbre en el piso del Betic. Vamos a ver si sale alguien. Nosotros hemos tocado hace 10 minutos, unas 5 o 6 veces, esperamos 10 minutos. Bueno, parece que él tampoco tiene suerte. Hasta aquí, la sede del Betic Service Group en Lugano, Suiza, debiera llegar al interés de la justicia argentina por investigar la ruta del dinero K, pero no es lo que sucede. Bien, lo que sigue pasando en Twitter es peligroso, ¿eh? Siguen sacando y sacando a Twitter. Suiza, a todo esto, tiene una causa abierta y es posible que de este expediente surja más información que tiene que ver con nosotros en Argentina, Luciana. Exactamente. Suiza tiene un expediente abierto a partir de la denuncia de Graciela Ocaña y a partir sobre todo también de lo que vimos en PPT, lo que hicieron fue recibir información del Banco Lombardo Díez, donde tenía la cuenta Martín Baez, el hijo de Lázaro, y también de otros bancos donde habrían tenido cuentas los Baez. Entonces, esto significa lo siguiente, que por ahora hay un secreto de sumario en Suiza, pero lo cierto es que probablemente la información provenga de Suiza, de la causa suiza y no de acá. Y el otro tema que tiene que ver con las ramificaciones de esto es Uruguay. ¿Se acuerdan que había un campo en Punta del Este, el Entrevero? Bueno, hay una causa judicial abierta allá por eso, que también está avanzando muchísimo, y tanto la justicia de allá como la de acá pidieron asistencia mutua, es decir, se pidieron información de un lado al otro. ¿Quién es el que tiene que llevar y traer esos exhortos? La Cancillería Argentina, bueno, ya van tres meses y ninguno de los dos recibió los exhortos, es decir, ni el juez Casanelo recibió el pedido de Uruguay, ni Uruguay recibió el pedido del juez Casanelo. Siempre imagínate, es lento.